Muy buenas, acá estamos haciendo la serie de Racing Evil, Welcome Leon, mira, a nosotros nos estaban esperando, gracias por la bienvenida, linda bienvenida, todo lleno de fiambres, y vivo para colmo, oh dios, ¿quién se levantó? ¿Quién se levantó para el capítulo este voló? Primera tarea del novato, Leon S. Kennedy, te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea, tu misión es abrir tu escritorio, la clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres, L.S.K., introduce las letras en ese orden de nuestros escritorios, hay dos cerraduras, una en cada lado de tu mesa, asegúrate de abrir ambas. En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros, pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon, por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta a Clara Scott. Garabateado en una esquina ensangrentada, alégrate de no estar aquí, novato. Leon. Y la S, ¿dónde está? No hay S. Kennedy. Acá no hay ninguna, Leon y no sé cuánto, eh. ¿Pero esto qué es? Leon. S. Kennedy. Bueno, por ahí se levantaron Los que venían por ahí, no sé Paren un toque, que quiero revisar Paren, 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 vamos a revisar Esta carta que En esta carta es donde está la clave Primera tarea de novato Teniente Braham Clara A Respuesta Clara A Scott LSK Te vamos a seguir de tu misión y es abrir tu escritorio La llave de tu éxito es de estenas iniciales de nuestros nombres De nuestros nombres En realidad es LSK Pero ¿Quién? Teniente Branaham Déjame ver ¿Cómo se llamaba Branaham? No sé cuánto Ya me olvidé el nombre del tipo David Ford Elion Edwards Teniente Braham ¿Cómo carajo se llamaba? LSKennedy Pero yo lo pongo acá Pero no La L está No tengo problema Pero ¿Y la S? Tampoco está la K Leon No Este no sé cuál es Este es raro Porque es Leon S. Kennedy O Leon A ver Vamos a cambiar otra A ver Kennedy La L está acá S S Y la L A ver Lo mismo que hicimos recién No Aquí pongo No sé qué estoy haciendo Acá Bolo Bueno La clave está en nuestros nombres David Ford Y tiene algún nombre en particular Esto Goló Welcome Leon Que lo escribieron mal Los pelotudos O soy yo el boludo Que no lo Leon S. Kennedy Vamos a asignar un nuevo caso Abre tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestros nombres Los nombres De tus compañeros Pero Ya te habías dado cuenta ¿Verdad? Suerte Leon ¿Eh? Sí El teniente Branagh A ver Pará Pará Vamos a No puedo No puedo Investigar esto Revisar la carta La nota esa Agente Leon S. Kennedy Agent A ver Hay una A acá No Kennedy Pero falta la S Acá No Esto no funciona Leon Leon Y tampoco LED Sí LED Y acá Leon S. Kennedy Acá hay una T No Es que no sé Kennedy S Y faltaría una L Acá Pero no está Yo pruebo todas las letras Hasta que me dejen tranquilo Ya está Kennedy A ver La clave está No está Y si le pongo K S KS K A ver este No sé que estoy probando Bueno Sigamos Por alguna razón No sé No le encuentro eso Tampoco quiero hacer todo un video De estar insistiendo como un pelotudo Este a mi mierda se va a levantar Por ahora no Pero basta que agarre algo acá Para que se levante la pronga esta Acá hay algo A ver ¿Qué tenemos? Sí Combinar Combinalo Combinalo Que tenemos Se levantó el bicho ese Ay a la concha Es necesario que me acerque Para que Te levantes Recién Ahí está Comete esa Comete eso Boludo Y sigue vivo La mierda Esta Qué puta tensión Tengo en este Claro Acá no podemos abrir Porque nos falta la llave Esa del BIC Ahora nos acercamos A ese coso Mirá Ya se levantó La mierda Esta también No 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 Ay La Concha De tu Hermana Lo morí, te forro Este ya se murió Y este no se murió todavía Si, ya se murió Bueno, zafamos Así no nos joden por lo menos No, pero sigo escuchando Oh, y acá las contraseñas ¿Cuáles serán? Es impresionante Este juego No, me encanta O sea, por un lado es frustrante Pero por el otro está buenísimo Che, la tensión que da este juego Posta, eh Sigo escuchando un zombie por ahí No puedo pasar para ese lado Vamos a ver Quiero ver si puedo No, no, no se puede Y acá no hay nada Acá en este escritorio no hay nada No sé qué carajo tengo que poner acá Porque esto no anda No funciona Rotar Si yo miro las notas Jefe de policía Raccoon City No veo que haya personas Con tres nombres Acá dice que Tu misión Abrir tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestros nombres Las iniciales son L, S y K Introduce las letras En el orden de nuestros De nuestros Escritorios Introduce las letras En el orden de nuestros Escritorios Ah, pará Ya entendí Elliot Edward David Ford Acá Elliot Acá hay una F Elliot No hay un puto Elliot Acá Rita Philips Y Marvin Braham Ahí está A ver Rita R R No hay una R acá Rita Philips No Pero es Philips Con P No Marvin O primero MB Y después R R M Rita Rita Acá tiene que haber una B Larga o no M Rita Y aquí no hay una P Es que no hay una P Boludo Marvin Philips Y Ford A ver Acá tenemos Ford David En el orden de nuestros Escritorios Si nosotros venimos por acá El primero que vemos Es este Rita Philips Pero no es Rita Philips Es este desgraciado Que se llama George Scott Ahora una S George George Scott Y una R Tiene que haber acá No hay una R Estoy poniendo al revés Pero acá no hay una G De George Entonces debería ser A ver Una En el orden de nuestros Escritorios Boludo Eh Y dónde está El 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 cartel de este otro Que falta Acá Acá está Dice Nel NCE A ver NCE N C E No se puede No te digo En el orden de nuestros Escritorios Y cómo carajos Es el orden Esa es mi pregunta La clave está en las iniciales NCE ED A no ser que sea Ah Qué pelotudo Son 3 y 3 Es el El apellido Es CE E Y F CEF CE Y dónde está la C La puta que lo parió Acá está la C Acá está la C La E Y la F Hay F acá No hay F ¿Qué carajo está jugando Esto Boludo David A ver Vamos con los nombres Entonces N E Y D N D E N D E Tampoco Boludo Ah no Porque es E Y D Ned Ahí está La puta que te parió Es con los nombres De pila Entonces Este otro Es G R Y M G Vamos con una R acá Ahí está Al revés estaba Claro Porque es invertido Cargador extendido Matilda Excelente Boludo Combina Y listo Nada más Tanto quilombo Para eso Leon S Kennedy Tuve 20 minutos Para hacer esta Boludez Bueno Ya fue Oh Ya tenemos Otros ¿A dónde tenemos Que ir ahora? A ver Depósito de seguridad Si Acá Encontramos Acá Encontramos Cosas Pero para Debería Volver a este Lugar Para volver A este Lugar Debería Salir De acá Pero acá No puedo pasar Tengo que ver Si puedo entrar acá Pero tampoco Entonces creo que la mejor opción Va a ser Meternos por acá Acá No me acuerdo Qué carajo Pasaba O depósito de seguridad ¿Qué había acá? Vamos a ir ahí De vuelta Acá estaban los Depósitos Ah La escopeta Estaba ahí Ahí había Pólvora Taquilla de armas Terminal de Sí 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 No me estoy fijando Acá Caja fuerte Hay una caja fuerte Pero no me estoy fijando Si están las estatuas Que yo estoy buscando Estatua de diosa Sala de registros Debería meterme acá Pero no sé cómo A ver Vamos a salir Seguramente Vamos a encontrar algún Stairs No me acuerdo Que No No me acuerdo Haber visto Las escaleras Qué bueno está Qué bien hecho Está la La ambientación De esto Esto está cerrado Está bloqueado No sé Algo está Algo pasa por acá Y si nosotros Nos mandamos por acá Está bloqueado también Y por acá está bloqueado No nos queda otra Que mandarnos por allá Por las escaleras El tipo este Hace un ruido Que me confunde Con un Me confunde Con un zombie Agarrar la plantita Esta Sí Combinar Tabla de madera ¿Y qué hago Con la tabla de madera? Ah No Boludo Eh Pará Tu inventario Está lleno Examinar Descartar Con la tabla de madera La puedo tapear Para que no entre El bicharraco Este Pero bueno Vamos a subir A la mierda Subamos El bicho va a entrar Sí Dejá de levantarte Dejá de levantarte Claro ¿Ves? Ahora podemos Sí Entrar Agarrar esto Esta es nueva Esta no la teníamos Antes Usar Buena La concha De tu hermana Listo Te explotó La cabeza Me parece Oh Dios ¿Qué hay acá? Cinco balas ¿En dónde Mierda? Acá no hay nada Ah mira Hay una plantita De estas Interesantes Hierba roja Nativa De las montañas No puede usarse Tal cual ¿Podemos combinarla? No Vamos a dejarla acá No podemos Agarrar nada Ah Apareciste De golpe Te vas a levantar No sé Algo me dice Que se va a levantar Después La mierda Esta Ay la concha De tu hermana Me asusté Boludo Uy Esto ¿Hay algo más Acá? No Ah No puedo meterme Ahí Listo No Seguro que me Y acá ¿Qué hay? Caja fuerte Portátil ¿Qué carajos Es esto? Instrucciones de caja fuerte Portátil Pulsa un botón Para encender la lámpara Correspondiente Ábrela Encendiendo Todas Debes pulsar los botones En orden Pulsar el botón Equivocado Hará que todas las luces Se apaguen Y tendrás que empezar La secuencia de nuevo ¿Eh? Pulsa un botón Para encender Para algo que me estoy Confundiendo Porque una caja fuerte Portátil O sea ¿Qué onda? Pulsa un botón Para encender La lámpara Correspondiente Ábrela Encendiendolas Todas Debes pulsar Los botones En orden Bueno A ver Vamos a ver Listo Pero no tengo más No tengo más lugar Balas de escopeta Bueno Vamos a ver esto De la caja fuerte Portátil A ver Examinar Space Para usarla Ah Ya entendí Es un juego En memoria Bien para mí La puta que lo parió Que me olvido De lo que hice Hasta Listo Listo A ver Este 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 El tercero Es O sea Este Este Y este Después El cuarto Es este O sea Este 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 No me confundí Listo Este 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 Listo Este 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 La puta madre Este 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 Y ahora Si 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 Que No Mirá La tecla de repuesto Pero Que tecla de repuesto Tenemos acá Examinar De que numero O la podemos sacar y poner De puta madre Boludo Porque puedo sacar la escopeta El tema es que no tengo más espacio Así que... De 10, boló ¿Volvemos? Deberíamos volver a buscar la escopeta, ¿no? A ver Ah, este está re muerto Listo Listo, a ver Si podemos sacar Usar Vamos a ponerlo ahí primero 103 Enter Otro cuchillito Muy bien Y ahora Vamos a A sacar Ah, la recagué, boludo A ver Mover Ese La recagué, boludo No puedo Ah, no Igualmente la escopeta esta No la puedo sacar Hasta que Hasta que no tenga esta tarjeta No, no la cagué No la cagué Esta sí 208 No la voy a poder sacar Esto 203 Una mochila La puta madre Pero igual no la puedo sacar Tampoco 102 Esta no la puedo sacar Si puedo agarrar el cuchillo Vamos a llevarnos el cuchillo Y vamos a Por acá no hay más nada Me gustaría ir a la A la sala principal Porque una vez que vaya a la sala principal Puedo guardar acá En este A ver Como puedo ir Debería bajar ¿No? Segundo piso Ahí encontramos unas plantitas A no ser Que me mande por acá A ver Cuarto oscuro A ver Cuarto oscuro Tengo 24 balas Había una puerta acá No me había enterado Ah El cuarto oscuro Para revelar Para revelar los Ah Bueno Mirá Llave Guardar Esto que es Película No Esto que es Pólvora Guardar Sí Esto también lo voy a guardar Y vamos a guardar uno de estos Por las dudas La película no Hemos usado plantas para curar heridas Enfermedades en este libro Vamos a tratar Tres plantas nativas De ¿Qué carajo dice? De montaña Sarklai La hierba verde puede curar heridas básicas Mientras que la hierba azul Se usa desde antaño Para contrarrestar Venenos Si En cuanto a la hierba roja Es muy llamativa Pero no ofrece beneficios médicos Al menos Eso se creía hasta ahora Es más bien Es bien sabido Que combinar varias hierbas Produce mezclas Que aumentan sus efectos Y se ha descubierto Que la hierba roja Puede ser importante Si se mezcla bien Pero no me estás diciendo ¿Qué hago con la hierba roja? Según un experto En medicina asiática Mezclar hierbas azules y rojas Produce una mezcla Que aumenta la resistencia De quien la tome La resistencia Tan solo Estamos satisfando Todo el potencial De estas plantas Y sus capacidades Para curar Con mayor investigación Podríamos obtener resultados Aún mejores Si Pero esto ya lo sabemos Mientras no haya otro fiambre acá ¿Qué es esto? Pólvora Listo ¿Podemos cargar? No No usamos la Creo que no usamos Un rollo de peligro Sin revelar Tiene escrito Conmemorativo Acá está El cuarto oscuro Bien Vamos a revelar esto Usar Foto conmemorativa ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Y qué hacemos con esa foto? Ahora puedo rotar No puedo hacer nada ¿Qué carajo hago con esto? El libro ese Y el bastón Dentro del libro Está la llave ¿Era así? No me acuerdo Hace 20 años ¿Qué es esto? Los negativos Contienen pruebas Mantener siempre bajo Mantener siempre bajo Custodia Tengo Los negativos No La pólvora La dejo ahí Ahora sí Lo grabo de vuelta Sobreescribir Sí Total parece que El salvado es Depósito de seguridad Cuarto oscuro Cuarto oscuro De puta madre Ahora deberíamos Volver y bajar O subir por la escalera Siempre y cuando No nos ataque nadie Deberíamos subir Oh Dios ¿Y esto? Ah me encanta este juego Está buenísimo Por acá que tenemos El baño Ya habíamos entrado ¿No? Sí Que nos hace falta La manija esta Que no podemos pasar Supuestamente No podemos pasar Y nos va a hacer mierda Igual me la jugaba Por las dudas Esto ¿Qué será? Leon A ver Las iniciales De quién Tienen acá Recuerda a tus compañeros Rita ¿No? Y David No sé ¿Qué sé? Yo estoy mezclando cada Uno se llamaba Edward El otro se llamaba No La del medio Se llamaba Edward El primero No me acuerdo Cómo se llamaba Y el segundo Se llamaba David Era David Ford Pero no sé Quiénes son No sé De quién es Leon S. Kennedy No lo puedo usar No No, no puedo usar No sé De quién es esa ropa A ver Por ahí Acá tenemos Alguna pista Bueno Salgamos de acá Por acá Ya no había más nada ¿No? O sea La planta esta Que lo que vamos a hacer es Guardarla Y nos la llevamos Acá tenemos más balas Combinamos Wow Boludo Mira Las escaleras Ah Lindo Vi algo ahí Ah no ¿Y esto De quién es Ahora? Oh Qué sé yo Estas contraseñas Boludo Tengo que acordarme De mis compañeros Pero No sé De quién es Este Era Den A ver Ned Ned O Hacemos así Ah bueno Por fin Encontramos La llave esta Dichosa Oh Este pasillo No me gusta Nada ¿Pero qué? Oh Este es el pasillo De los perros O de los pájaros No sé Algo Parece que el teclado De las taquillas Le faltan algunas teclas Sugiero que no Pulsar el botón Encendar lámpara No Está bien Pero medio tarde Ese tutorial ¿No? O me estoy confundiendo ¿Me dio algo? No No me dio nada No No me dio nada No me dio nada No me dio nada No me dio nada Considerad esto un regalo para quien tenga la mala suerte de seguir con vida Mantener los ojos abiertos si veis esos cabrones que parecen desollados en vida Los leakers son ciegos pero su oído los compensa con creces Así que mientras no vayáis por ahí a lo loco a tiro limpio deberíais poder pasar desapercibidos Creo, en cualquier caso haced como mi abuela y moveos a paso de tortuga, ¿entendido? Bueno, no quiero irme pero el deber me llama y tengo que vengar a mi amigo, David Gracias 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, voy a cortar acá el capítulo y voy a seguirlo en otro momento. Está re contra interesante, así que listo, un abrazo, chau.